Después de algunos comentarios en el anterior vídeo ¿Cuál es el problema de la música country? ¿Qué tiene de malo el country? ¿Qué pasa con el country? Hoy vamos a aclarar algunas cosas sobre el estilo country Pero antes vamos a empezar tocando algo ¿Qué tal un poco de blues mezclado con country y sonido Nashville? ¿Qué tal un poco de blues? ¿Qué tal un poco de blues mezclado con country? En el vídeo sobre púa híbrida hice mención a que mucha gente identifica esta técnica de púa con la música country Y eso les lleva a rechazarla Entonces ¿Cuál es el problema con la música country? El único problema que hay es el gran desconocimiento que mucha gente tiene de este estilo Que es muy amplio Pero este desconocimiento les lleva a identificarlo con algo más parecido a esto Que a lo que realmente es la música country Que es un estilo amplísimo Y que sobre todo está lleno de grandes guitarristas Y ya que estamos con la música country No puedo desaprovechar la ocasión para hablaros de uno de mis guitarristas favoritos Y más influyentes de este estilo Que seguramente muchos ya sabréis quién es El grandísimo Chet Atkins Chet Atkins es de los guitarristas más conocidos Más influyentes Y sobre todo con más clase de la música country Además es reconocida su influencia y desarrollo en la técnica de finger picking Que le permitirían con solo su guitarra Acompañarse con bajos Integrar acordes y melodías Toda la vez Más influyentes de la música Y ahora es el momento en el que te tengo que recordar Que si quieres seguir aprendiendo a tocar la guitarra Y quieres mejorar todavía más Puedes ir a nuestra web Y echarle un vistazo a nuestros cursos Esto que acabas de escuchar es de su clásico Windy and Warm Y aunque parezca increíble Todo lo que ha sonado Se basa solamente en un acorde El acorde de la menor Pero hay que tocarlo con la técnica de finger picking de Chet Atkins Y eso quiere decir varias cosas La primera es que el bajo va a ser constante En las tres cuerdas más gordas Aquí La cuerda tercera y segunda sirven para tocar acordes Ahora además deberíamos añadirle a esto la melodía Y es lo que hace que sea bastante difícil Tenemos el bajo Tenemos acordes Y con la melodía ya son tres cosas Y quedaría Y si esto suena así de increíble Y solamente estoy tocando en realidad un acorde Cuando meto más acordes pues queda Y si esto suena así de increíble Como ya has visto llevo puesta una púa de pulgar Un accesorio que Chet Atkins utilizaba habitualmente Y es que en este estilo de finger picking Como hay que estar todo el tiempo Llevando el bajo Y tiene que estar presente Se tiene que oír Es bueno que el sonido del bajo esté reforzado Pero es que además El sonido clásico de guitarra estilo Nashville Es con el bajo muteado Hay que poner la palma aquí Así que si pongo la palma y la bajo El sonido se queda un poco difuso Y la manera de hacer que sea bastante concreto Pues es con un material plástico bueno De la púa de pulgar Que ya hace que luego al añadir reverb Ese sonido muteado Más reverb más púa Queda el sonido clásico Así que espero haber puesto mi granito de arena Para ayudar un poco a la apreciación de la música country Por lo menos en el apartado de la guitarra Porque es un estilo increíble Lleno de buenísimos guitarristas Y además también de buenísimas técnicas Como ya vimos en el caso de la púa híbrida Y hoy también en el caso del fingerpicking Que luego podemos utilizar Para tocar música country O para tocar lo que queramos Y como siempre Si quieres seguir aprendiendo A tocar la guitarra con nosotros Te recuerdo que puedes ir a nuestra web Donde tenemos un montón de cursos Que pueden serte de mucha ayuda Nos vemos en el próximo vídeo